Siete reos de alta peligrosidad del orden federal, considerados líderes del narcotráfico en México, fueron trasladados del penal del altiplano al Centro Federal de Readaptación Social Nº 13, en Miahuatlán de Porfirio Díaz. El diario Reforma detalla que fuentes legales confirmaron que desde el 30 de septiembre el reclusorio oaxaqueño alberga a personajes de alta peligrosidad como Héctor Beltrán Leiva, el H, y Omar Treviño Morales, el Z-42. También figuran Mario Alberto Ramírez Treviño, el X-20, Miguel Ángel Guzmán Loera, el mudo, hermano de Joaquín el Chapo Guzmán, recientemente fugado. En la lista de reos federales transferidos a Oaxaca también aparece Mario Núñez Mesa, el M-10 o el Mayito, jefe de Gente Nueva, el Grupo Paramilitar del Chapo en Chihuahua, y Marco Antonio García Cimental, el Cris, operador de los Arellano Félix, así como Salvador Martínez Escobedo, la Ardilla, exoperador de los Zetas y señalado de ordenar la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Con información de MBM Televisión.